El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza con la titánica obra más grande del mundo que se construye en México, el Tren Maya, que conectará cinco estados de la República Mexicana. El día de hoy informaron sobre los avances que presentan en los tramos 5, 6 y 7, donde los ingenieros militares están trabajando de día y de noche para terminar esta magna obra en tiempo y forma en diciembre de este año, mes que será la gran inauguración de esta titánica obra en el sureste de México. Los militares están acelerando las obras del Tren Maya, contratando a miles de obreros, ya que los tramos 5, 6 y 7 son los más difíciles de construir, pero no imposibles. Ante este panorama, el presidente de México ha estado supervisando muy de cerca estas obras para verificar que las obras se hagan bien y con materiales de calidad. Y es así como actualmente se ven los trabajos en estos tres tramos del Tren Maya. Los tramos 5, 6 y 7 suman 621 kilómetros de Cancún a Tulum, de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega. Noticias Caracol y de Chetumal. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Hoy el reporte de Tremus 5 Sur que está a cargo de Moten Hill, son 27 kilómetros, cerca de 75 kilómetros. Ese viaducto elevado, son cerca de 20 kilómetros de viaducto elevado, dedicamos hoy al talento humano. La obra de ingeniería más compleja que es la construcción por motivos ambientales y de protección al medio ambiente, que es construir un puente, un viaducto de una magnitud ímpar, sin tener otra referencia. Yo creo que en muchos países del mundo, ese mismo viaducto solo se puede hacer a través de una planificación, de una logística, de una fabricación y de un montaje que corresponde al talento humano. Por eso celebramos hoy en nuestro reporte mucho la política de cero accidentes, lo más importante del compromiso de más de 5 mil trabajadores que tenemos hoy colaborando con nosotros en la construcción del Tramo 5 Sur. Y en ese sentido, vamos a pasar a un pequeño video a donde se verifican estos avances del viaducto elevado del Tramo 5 para garantizar el buen entorno y el contexto medioambiental correspondiente a esta obra gigante que tenemos entre manos. El Tramo 5 Sur y todo el Tramo 5, la construcción del viaducto, se hace a través de la fabricación de los elementos, se hace a través del montaje de los elementos, del ensamble de los elementos, para podermos tener esa capacidad de proteger no solamente los cenotes, las cavernas, los ríos subterráneos, pero también dar paso a la fauna y la flora que existe en todo el entorno. Es todo, señor presidente. El Tramo 5 Sur, en el segmento B que corresponde de Puerto Aventura-Sacumal, está encargada de la empresa Grupo Indy, la cual tiene un desarrollo de 20.7 kilómetros de tramo. El 70 por ciento, 12 kilómetros exactamente van en viaducto elevado, 8 kilómetros en terraplén sobre Losa y un puente de 300 metros de un puente antirantado. Actualmente se cuentan con 14 perforadoras, 16 tractores, 25 excavadoras, 8 bioborocompactadores, 52 ingenieros y más de mil 400 trabajadores en sitio de trabajos directos. La siguiente, por favor. La loza de concreto ya lleva más de 2.5 kilómetros construida, el terraplén sobre Losa ya lleva más de 400 metros lineales avanzando. En total, solamente en esta loza ya más de 37 mil metros cúbicos de concreto, así como más de 3 mil 300 toneladas de acero. La siguiente, por favor. Aquí se puede ver cómo se está conformando el terraplén arriba de una loza de concreto para la protección del suelo. La siguiente, por favor. Esa es una imagen objetivo, señor, del puente antirantado, el cual tendrá un claro central de 122 metros, el cual ya está en construcción, ya se iniciaron los trabajos y estará listo para la siguiente inauguración. Es cuanto, señor presidente. Traemos un video de los avances del tramo 5C. El tramo 5C conecta Puerto Aventuras con Playa del Carmen. La siguiente, por favor. Al día de hoy trae un avance general de 41.2 por ciento. Este tramo es de 20 kilómetros, 11 kilómetros de viaducto elevado para proteger toda la zona cárstica y 9 kilómetros de terraplén. Tenemos un avance de 61 por ciento en el terraplén y de 33.5 por ciento en la parte del viaducto. El 70 por ciento de los durmientes que iremos colocando ya están fabricados. Y la siguiente, por favor. Esta es una visión de cómo va a quedar el terraplén. Siguiente. Este, este, siguiente. Esta es una visión del tren ya elevado en los viaductos. La siguiente, por favor. Este es, este es el día de hoy, cómo vamos con los viaductos. Aquí ya se ve, se empieza a ver el avance. La siguiente, por favor. Este es otro render de cómo va a quedar. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta es una, esta es una visión de la estación de Playa del Carmen. La estación tiene un avance de 26 por ciento. El avance más importante al día de hoy va, está en los andenes, que es lo primero que tenemos que terminar para que pueda funcionar el tren. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.